Candidatos independientes se reunieron en rueda de prensa para denunciar actos de compra de votos por parte de algunos partidos políticos. Alma Rosa Ollervides, independiente por la gobernatura del Estado, informó que se han percatado de la entrega de tarjetas foliadas por parte de candidatos de la Alianza Zacatecas I, donde se le pide a la ciudadanía su clave de lector o, en su defecto, copias de credenciales de lector, donde le aseguran al votante en caso de ganar, otorgar la cantidad de mil pesos. De la misma manera, afirmó que el partido Movimiento Regeneración Nacional ha entrado este juego, entregando material de construcción en diferentes municipios del Estado. Reiteró que desde el inicio del proceso electoral no fue una contienda justa, pues la repartición de recursos para las campañas no fue igualitaria. Para finalizar, mencionó que en el transcurso del día se entregará la denuncia a las autoridades correspondientes para que no se vea violentada la democracia, enfatizando que lo único que muestran los partidos políticos en estas acciones es la incapacidad de convencer a las personas. Aquí está otra, con el 57 mil, 305. para que no salga la gente a votar. Entonces, desgraciadamente volvemos a lo mismo de todos estos años, de que a pesar de que la ciudadanía está en contra de un partido político, porque sabemos que aquí en Zacatecas estamos hartos, al final resulta que ganó, que no queríamos. ¿Y por qué? Por todo esto que estamos denunciando, entonces queremos ahora que sí de verdad se convierta en una democracia y que la FEPADE tome las acciones pertinentes sobre todo esto que estamos denunciando y lo que quizás se vaya a dar de aquí a estos días antes de la elección, o sea, lo que falta de aquí al domingo. Sabemos que no paran las acciones ahí, siguen trabajando, siguen regalando muchas, hasta cuestiones de cocina, delantales y cosas así, no sé. Pero lo malo es que estén todavía haciendo el mismo tipo de fechorías y sobre todo que vean a la gente que tiene tanta necesidad como una mercancía. En Jerez ya interpusimos la denuncia ante el IES y ante la FEPADE. Nosotros lo vamos a hacer también aquí en Zacatecas. ¿Cuánto año? Pues debe de ser entre hoy y mañana. Si obtenemos todavía más, porque hay más, pues sígate nada más este, ¿qué número trae? 43 mil. Aquellas de Jerez también están foliadas, ¿no? Sí, y foliadas. Todas están foliadas. Entonces aquí lo más importante es que tengamos todas las evidencias posibles para que no nos van a decir que pues esto nosotros lo estamos generando cuando sabemos que no es. Ahí está la evidencia que tienen nosotros. Vamos a estar al pendiente y es lo que le hemos pedido a la ciudadanía. ¿Ahí es el folio qué? Para que este día estemos todos al pendiente y estemos también... Con imágenes de Diego González para México Explorer, Alberto Morones.